Hola, este programa de curiosidades lo vamos a hacer desde Tamarindo, Costa Rica, una playa al pacífico del país. Nos encontramos en el Tamarindo Art Wave Festival. Vamos a ver un poco de lo que encontramos en este festival. Tamarindo fue el escenario de una puesta en escena del arte, pinturas, videoarte, esculturas, música y mucho más. Durante nuestro recorrido pudimos observar alrededor de 200 obras de artistas internacionales y nacionales, algunas bastante curiosas. Esta es la segunda edición del festival de arte más grande realizado en Guanacaste, específicamente en Tamarindo, una playa que antes era un pueblo de pescadores y ahora es una de las comunidades turísticas más desarrolladas del país. Tenemos más de 10 años de vivir aquí en Guanacaste, Tamarindo. Noticiamos que falta de eventos culturales, especialmente presentación de tipo de arte moderna, contemporáneo. Tuvimos la iniciativa con un grupo de gente que está viviendo aquí de crear una fundación sin fin de lujo, con la meta de traer en la zona, en Tamarindo, artistas de alta nivel de varias formas para inspirar y compartir a la gente de la comunidad. También la idea es de hacer un puente con los artistas internacionales para crear un link entre ellos. También hay que cambiar inspiración e ideas. Tenemos artistas que están visitando desde Corea para venir especialmente por el evento por la semana. También viene de Suiza, viene de Francia, viene de Nicaragua, viene de América Central y también de la zona. Un área de 400 metros cuadrados albergó obras de 30 artistas. Ocho toldos de 36 metros cuadrados fueron dedicados al videoarte. Además, en la playa se mostraron las obras de niños y niñas de la zona. Claro que la música no se quedó por fuera. Los artistas ticos Debbie Nova y Manuel Obregón deleitaron con su música durante la noche. El curador y coproductor del festival nos explicó una de las esculturas interactivas que se encontraban en el toldo principal. de la actividad, en el que la temperatura estaba controlada con un buen aire acondicionado que no solo mantuvo frescas las obras, sino que nosotros también. Eric Lemaire, por ejemplo, es un artista que está viniendo de Francia, es por la segunda vez en el Tamarindo Artwave. Es un artista escultor que está trabajando con materiales naturales. En el caso de esta escultura, por ejemplo, es una piedra de lava que se puede encontrar aquí en el país de Costa Rica. Los materiales parecen como un nido de colibrí, está haciendo con un crem de caballo. Son esculturas interactivas. En el caso de esta escultura, por ejemplo, la gente puede usar esta cuchera, la llenando de agua que es saturada con sal. Se pone adentro de la escultura con el fenómeno natural de evaporación. Después de dos horas, una par de horas, el agua se fue en la air, se queda solamente el sal que está formando en forma de cristal. Eso se parece neve, cada vez es diferente. El más que uno va a regalar atención a la escultura, el más que la escultura se va a transformar. Son como obras que está conviando siempre. El Art Wave Festival fue una vitrina para artistas emergentes nacionales de alto nivel de exploración. Estas primeras obras que estamos observando son del artista Tico Fabián Monge. Y estas otras son del también costarricense Ale Rambar, quien presentó seis obras hechas con capas de papel tallado. Estas dos son del artista nacional Elizabeth Arguello, con dos perfiles femeninos titulados Inspección e Introspección. No conversamos con ninguno de ellos, pero sí tuvimos la oportunidad de que Armando Fallas, un artista plástico, y Alexander Chávez nos explicaran un poco en qué consisten sus obras. Mi técnica es acrílico sobre lienzo y específicamente mi cuadro son más que todo surrealismo mágico o paisaje. Quiero representar el amor a la naturaleza. Bueno, yo lo hago de una manera muy especial, como lo pueden ver acá, con la figura del caballo y la figura de la mujer. Pues tengo aproximadamente ocho años de estarlo haciendo, porque me apasionan mucho estos dos elementos. Definitivamente esto favorece a Costa Rica, porque igual tenemos mucho turismo acá, y también favorece al artista. Y educa al pueblo también, porque vemos arte de una manera diferente, ¿verdad? Aquí se ve de una manera profesional. Y bueno, yo estoy encantado de estar acá, la verdad. Y bueno, de pinturas inspiradas en la madre tierra y los caballos, pasamos a un artista que nos mostró algo un poco más diferente. Empecé a explorar lo que es la parte del arte objeto. Entonces hago mucho esculturas, ready-made, ¿verdad? Arte conceptual, performance, instalaciones. Y por ahí va el camino. El concepto es un poco la relación del sujeto y el objeto. Entonces, esa relación constante que se vive entre nosotros con nuestro contexto, con las cosas. A veces nosotros somos objetos y sujetos a nosotros mismos. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, por ahí va el lenguaje, ¿verdad? Es un poco punzante, lo ves, como fuerte, porque quiero hacer una crítica de ya sea la educación, la religión o la política. Pero crear un pensamiento y sensibilizar a las personas. Mi familia, entonces ya tienen toda una historia marcada, ¿verdad? Que era de mi abuela. Entonces, yo no es que no sea, no crea en Dios. Yo más bien creo en Dios, pero hay veces que las palabras quieren más que un golpe. Entonces, eso es un reflejo de ese dolor. Esta de acá es una silla que refleja un poco el castigo, ¿verdad? Entonces, es una silla donde te puedes sentar. Te pones acá, como los amarres, ¿verdad? Y hay veces, aunque estemos en un cierto confort, hay dolor. Entonces, nada es así como que estamos siempre en lo más alto, ¿verdad? Siempre hay algo, algo que nos incomoda. Entonces, pero es parte de la vida. Esto es solo una pequeña muestra de lo que vimos en el festival. En el siguiente bloque vamos a detallar un poco más algunas de las obras de artistas internacionales que, como mencionaba al principio del programa, nos parecieron bastante curiosas. Y con toda la razón, porque al conversar con los creadores nos dimos cuenta que tenían una historia bastante interesante. Nos vinimos para el toldo principal del festival. Ahora vamos a conversar con varios de los artistas que están participando. Pero primero, les quiero contar cómo me encontré con ellos. Mientras caminábamos por el toldo, nos topamos de frente con unas pinturas que de lejos nos costaba comprender. Pero una vez cerca, empezamos a notar las diferentes figuras que la componían. Teníamos que entrevistar al creador de esas obras. Un hombre francés que vive en Nicaragua y que cuando nos acercamos a preguntarle si lo podíamos entrevistar, ni lo dudó. Nos dijo que sí y rompió el hielo con bromas. Nos sentimos como si estuviéramos conversando con un amigo de toda la vida. Él resultó ser el artista detrás de esas obras que robaban miradas. Primero, mi vida es un poquito particular. Yo soy unido en la calle. Vivía en la calle muy temprano, cuando yo tenía 11, 12 años. Pero bueno, tenía momentos muy bonitos. En la calle a esta edad tú te sientes muy libre, pero al mismo tiempo es muy complicado. Bueno, yo empecé a pintar a los 37 años, aquí. Empecé en Costa Rica. Cuando llegué a Costa Rica por otra cosa, para abrir un business en San José, nada que ver. Y yo estaba en mi vida, fue siempre, tú sabes, depresión, euforía. Depresión, no, euforía, depresión. Entonces, muy complicado. Entonces, hay un momento de grande depresión. Empecé a pintar de una manera. Encontró pintura de casa, empecé a pintar con mi dedo en mi propia casa. Y aquí el déclic empezó y pinté toda la casa entera, quemando los muebles para tener negro. Sin salir por nueve o diez meses de la casa. Yo estaba en Santa Ana. Y de eso, cuando salí de la casa, ya, yo no quería morir, porque mi depresión me ponía muy mal. Y quería pintar, y empecé a pintar. Son 17 años, ahorita. Y en 17 años, mira, estoy aquí, estoy en el Museo Americano, voy a Nueva York, a Los Angeles, de todo lado. Es un bello regalo. Yo quería cambiar un poquito de país. Y de Costa Rica fui a Guatemala, me quedo a Panagachel, por igual ocho meses. Y de eso, bajé en camión, porque yo quería visitar Granada, en Nicaragua. Y llegué en Granada, me gustó, porque pueblito, dos cuadras para el banco, dos cuadras para el mercado. Y yo dije, ese es perfecto para mí. Y agarré una casa en el centro de Granada, y aquí estoy. Pero yo vengo en Costa Rica, hoy en Panamá. Tú sabes cómo yo digo, hay frontera, Costa Rica, Nicaragua, Salvador. Pero para mí Centroamérica es una sola alma, con multifaceta. Pero la cultura latina es Centroamérica. No solamente Nicaragua o Costa Rica. Cada país tiene su propia cultura, su cosa diferente, su propio acento. Pero es la misma sonrilla. Ese es un bello regalo para los extranjeros o turistas cuando llegan. Yo no me siento, yo me siento más pintor latino. De la razón, yo soy pintor latino. No, porque mira, yo empezo a pintar aquí. Yo nunca pinté vaca francesa. Un vaca francesa, un pueblo francés, no sé de todo eso. Porque un pintor, si no es un artista, si no es honesto, no vale nada. Debe salir de las tripas, del corazón, de... No sé, debe hablar, debe ser fuerte. Para ser fuerte, debe ser honesto. Cuando le preguntamos que en qué se inspiraba, no solo nos explicó, sino que mencionó que existía la posibilidad de que estuviéramos en una de sus obras. Sí, sí, de todo lo que pasa. Bueno, ejemplo, mira, estamos hablando ahorita, mañana. No me voy a pintar porque yo regreso solamente el lunes. Pero el lunes yo regreso a mi estudio y me voy a pintar, me voy a empezar una pintura sin pensar, pero seguro la cámara, muchachita, que va a entrar en todos los detalles, seguro. Y si un día nos cruzamos de nuevo, dice, mira, hasta aquí. Porque yo pongo todo. No hay nada de negativo. Yo agarro todo el negativo que tengo adentro y la pintura es un switch. Me permite de poner el negativo y yo lo plasmo en la tela y se convierte en positivo. Entonces, a veces la gente dice, oh, son monstruos y todo. Para mí son humanos. Pero no hay nada de... No es que no es violento. La sociedad es violenta. Para mí la más grande violencia es la miseria, la pobreza. La miseria es la más grande violencia. La guerra, yo fui soldado, yo conozco, pero es nada en comparación de la miseria. No la pobreza, la miseria. Donde, en qué estado pone la gente, etc. Entonces, esta es violencia. Este no. De último, Jean-Marc resaltó la importancia de realizar eventos artísticos en cualquier parte del mundo. Primero, yo pinto para mí, yo necesito, es una terapia. Pero en segundo, yo quiero compartir, quiero conocer. Mira, sin eso, nunca te conozco. Nunca hablo contigo, nunca ha pasado todo eso. Y yo creo que es muy importante que la gente tenga acceso al arte sin necesidad de abrir la puerta de una galería. Porque a veces la gente, la galería, es un poquito frío, etc. O un museo, es más pesado a veces. A lo que, mira, aquí es una tienda, la gente entra, es rico, hay música, puede pasar toda la tarde. Después hay bebida. Es más convivial, más bonito. Y creo que es muy importante porque si el arte no llega a tu casa, por lo menos, tú puedes en este lugar regresar con una parte de eso en tu casa. Todavía no se terminan las entrevistas. La conversación con Jean-Marc se alargó un poco, nada más. Pero en la siguiente parte del programa, la artista brasileña Malú Moreira habló sobre su arte y mostró algunos objetos que se venden en internet que prometen tener un rostro sin arrugas y con una sonrisa perfecta en tan solo 15 minutos. ¡Ya venimos! La siguiente artista hace una crítica al exceso de cirugías o de tratamientos que realicen algunas mujeres para verse siempre a la perfección. Con esta crítica, ella quiere hacer que las chicas se den cuenta que no son necesarias tantas cosas para ser bellas. Esta es una instalación sobre, yo hablo sobre mujeres, sobre cirugías, exceso de cirugías, exceso de cuidados con la belleza. En verdad, es como si las mujeres fueran presas con este tema de belleza, porque tú se sientes obligada a estar siempre, no tener arruglas, estar no tener una cosa mala, estar delgada. Entonces, las mujeres se senten un poquito oprimidas. Entonces, yo quería hablar un poco que las personas miras un poquito esto. Y en verdad, yo no soy contra absolutamente nada de cirugías. Yo creo que la mujer tiene que hacer algo, pero no demasiado. Entonces, esto es un poco divertido. Yo creo que es, yo procuré usar los maniquíques para demostrar un poquito de que, para tener un poco de diversión, ¿no? Entonces, este es, yo llamo de ageless porque es como una mujer botox, ¿no? Es una mujer que tiene mil botox en su cara y siempre está con esta cara congelada, ¿sabes? Entonces, en verdad, esta es mi principal maniquín. Esta aquí es una maniquín que yo procuro expresar como si fuese esta belleza toda envolvida en su cara, como si ella no se pudiese hablar, como si ella estivesse en un sistema toda cerrada por la belleza, por la sociedad, por la media. Entonces, ella quiere hablar, pero no se puede. Entonces, es la mujer atada. Esta aquí sería la mujer, una expresión de una mujer que usa, le gusta crema, paga cremas carísimas, como todas las otras que yo ya compré, muchas cremas, ¿no? Y tú dices así, wow, ¿será que si yo usar un crema por tres meses ya no tener esa arrúgula? Entonces, en verdad, sí, más o menos esto. Y tengo también algunas peces que son como peces de, yo digo como inquisición, porque en verdad, esto aquí era para, es como si tú usasse una pezinha de esta y no tener arrúgula 15 minutos por día. ¿Ya puedes que yo pruebe? Entonces, este es uno de los productos que yo encontré. Este es otro que es como un, para que su nariz se quede con lifting. 15 minutos y tú se ve bela. La verdad que es súper divertido y esto se vende en la internet. Entonces, yo quería hacer un poco de risa con esto, ¿no? Y estos, este también es el Smile Maker. Entonces, tú agarra... ¿qué? En verdad, ellos dicen que si tú usas 15 minutos al día, tú vas a tener una sorpresa linda, maravillosa. Entonces, en verdad, mira, es para se divertir, para pensar, para decir, ok, yo estoy feliz, no necesito tantas cosas, yo puedo ser bela. Bueno, seguimos acá en el Tamarindo Art Wave Festival. Ahora vamos a ir a ver un poco lo que es videoarte. Acompáñenme. En esta área destinada al videoarte se presentaron las obras de varios artistas, entre ellos, Jans van Kmajer, Peter Sarkisian y Lee Kyugo. Música 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 Todas las noches hubo una actividad distinta. En una de ellas, cuatro de los mejores chefs de la zona realizaron una cena a la luz de la luna y con el mar de fondo. Música 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 La artista Alisa Christine realizó dos sesiones, sesiones de pintura en 3D, todos los presentes pudimos ver a Alisa crear su obra en vivo. Música En cuanto a la música, el grupo costarricense psicotropical Sonámbulo, la artista Tika Debbie Nova junto al pianista Manuel Obregón acompañaron las noches del festival con sus presentaciones. Música 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 Música